Bueno, nos gusta siempre seguir lo que están haciendo muchos rosarinos en distintos lugares del mundo y es por eso que le vamos a agradecer a Martín Fredes que está con nosotros desde Barcelona y ahora van a saber por qué. ¿Cómo estás Martín? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches Giselle, un gusto. Bueno, un placer para nosotros porque de alguna manera vamos a presentar algo que todavía no ha salido a la luz pero que a partir de este momento vamos a conocer un poquito más. Estás junto a Sebastián Glasba que han hecho un trabajo, no estás en este momento ahí con él, pero han hecho un trabajo sumamente interesante. Voy a contarle a la gente que Martín es DJ y que están lanzando un tema nada más y nada menos que de Facundo Cabral con una apuesta muy especial, con una mirada también muy especial. Contame un poquito. Así es, como bien decís, esta semana logramos lanzar un tema en Spotify junto con mi compañero Sebastián Glasba. Es una coproducción que realizamos en la que pudimos combinar lo que es el género de la música electrónica con unas vocales, una entrevista que tuvo lugar hace 20 años de Facundo Cabral, al cual admiramos por sus pensamientos, por sus ideas que tenía ya en esa época, con el feminismo, muchas cosas que él iba diciendo. Y bueno, quisimos plasmarlo en una canción para que la disfruten todos ustedes con unos sonidos muy lindos y creo que fue muy bien logrado por todos los comentarios que hemos recibido. Bueno, Facundo Cabral, una figura que ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz, que como vos decías, ha tenido un reconocimiento muy especial. ¿Y qué es lo que los vincula a ustedes, que son jóvenes, que están con el tema de la música electrónica, a un autor o cantautor tan referente como ha sido Cabral? Así es, quisimos buscar algo que deje un mensaje, que no sea una canción chata y que represente algo más, que deje un mensaje a los jóvenes, que no sea algo repetitivo y que con una canción como esta puedan transmitirle los pensamientos y las ideas que él tenía en ese momento. Así que creemos que hemos logrado un buen trabajo, agradezco a todos los comentarios de la gente que esta semana no ha parado, se reprodució en más de 20 países. Así que para nosotros es un logro después de meses de trabajo poder plasmarlo y festejarlo de esta manera. Bueno, y esto tiene también un video que vos me contabas recién, esto se hizo en la ciudad de Rosario. Contá un poquito de esa producción. Sí, eso es otra producción que tuvo lugar en febrero de este año en un bar emblemático de la ciudad, justo debajo del puente, en el que yo tuve una presentación en vivo y hemos realizado una producción audiovisual muy linda que aún no se estrenó, que ahí les dejé unas imágenes para que tengan en exclusiva, en la que bueno, fue una presentación en vivo con gente y se ha podido aprovechar lo que fue un aterdecer hermoso en Rosario combinado con la música en vivo de aquel bar. Así que, nada, ahí lo compartí para que puedan verlo y pronto en los próximos días va a estar estrenado en las plataformas. Martín, estábamos el año pasado hablando con los chicos de Unidos, que también son distintos DJs de la ciudad de Rosario, que a partir de la pandemia y ante la imposibilidad de trabajar y de poder asistir a una fiesta, todavía seguimos en esa situación, han mostrado lugares muy importantes de la ciudad de Rosario, muy referentes como es el monumento, como es la zona del río, el anfiteatro. ¿Cómo te cayó a vos esta pandemia y cómo pudiste transitarla teniendo en cuenta que formás parte de uno de los sectores más afectados también, no? Sí, es un rubro, como decís, directamente afectado, pero desde nuestro lado, desde mi lado puntual, yo comencé una compañía que es un sello discográfico y buscando generar este tipo de contenidos, todo lo que es detrás de cámaras, lo que no es en vivo justamente, que no se pueda hacer en este momento, pero trabajando con la música desde otro lado, haciendo producciones, audiovisuales, dentro de lo que se puede hacer. Las de Unidos, muy linda quedaron, le mandamos un saludo a los chicos. Claro, por supuesto. Algo hermoso, a Fausto, a Nicolás, a Domenico también. Así que bueno, como te decía, trabajando desde otro lado, desde el detrás de escena, puntualmente ahora con mi sello discográfico, que es el encargado de mandar todas las canciones a Spotify, Apple Music, así que se puede hacer mucho y me eduqué en ese sentido, aprovechando la pandemia y el tiempo libre, para poder lograr eso. Yo decía al comienzo de la charla, vos estás en Barcelona en este momento y tiene que ver un poco con este proyecto que estás desarrollando. Así es, sí, yo hace cinco años que estoy en Barcelona, es una ciudad que me encanta, que amo, en la cual llegué, volví de Rosario hace un mes y estaba todo muy bien. Ya se vislumbraban algunas fiestas, algunas presentaciones, veníamos bien, pero por la variante Delta han habido unos retrocesos y unas nuevas restricciones que estamos sufriendo. O sea que todo lo que tiene que ver con música, con fiestas y todo eso, por ahora también está en stand-by ahí o cómo se está...? En este momento ha retrocedido todo, hay medidas, hay toque de quedas, el ocio nocturno está nuevamente cerrado, así que se han apurado en las aperturas, con lo cual recomiendo que nosotros no hagamos lo mismo, porque acá venían muy bien y esta nueva variante, la verdad que está afectando mucho a Europa y esperemos que pase cuanto antes. Decimos Barcelona y venimos de ganar la Copa América y pensamos rápidamente en Lío Messi. ¿Qué significa Messi en esta ciudad que muchos dicen es Rosario, es la Barcelona de Europa? Sí, sí, lo aman, es como Napoli con el Diego, Messi en Barcelona, lo aman, fue una fiesta el otro día, lo festejamos obviamente, con Italia también, yo tengo la doble ciudadanía, así que hemos festejado, fue una semana hermosa para los argentinos e italianos, así que nada, se disfrutó en ese sentido un montón. Si bien estuviste hace poquito, ¿qué es lo que más extraña? La familia, sin dudas, la familia en primer lugar y después los amigos, y nada, las reuniones, todo el cariño de la gente. Martín, la idea es seguir allí en Barcelona para poder potenciar este proyecto, que como decías vos ahora, bueno, están allí con algunas restricciones nuevas, pero la idea es quedarte ahí. Sí, sí, hoy en día se mueve mucho lo online, lo que es el sello discográfico se hace a través de un estudio, de una computadora, se puede hacer en cualquier lugar del mundo, así que en ese sentido está pensado de esa forma, puedo estar hoy en Barcelona, mañana en Rosario, pero sí, apostando a Barcelona, que es una ciudad como espolita muy fuerte, mucho recambio turístico, así que es una ciudad en la que uno puede apostar y vivir tranquilamente. ¿Hoy hay turismo? ¿Dejan entrar turismo o solamente turismo, migraciones internas? Sí, hay turismo, hay un pasaporte COVID que se está implementando desde julio, que es para los que están vacunados con la pauta completa, pero no es lo mismo, no es lo mismo, está totalmente reducido el turismo, debe estar a 15, 20%. Bien, Martín, queremos realmente agradecerte estos minutos, recordar a la gente que este nuevo tema ya está en todas las plataformas, está sonando muy bien, nosotros vamos a poner, por supuesto, ahora un poquito, pero ya te pueden encontrar, ¿de qué manera? Me pueden escribir por las redes, arroba martinfredes, me encuentran, para cualquier inquietud, los DJs que son nuevos, siempre acompañándolos para seguir creciendo, para apoyar su material, y bueno, cualquier otra inquietud que tengan, me encuentran allí. Es un rubro muy unido, me parece, ¿no? El de los DJs, o al menos en el marco de esta pandemia se los vio de esa forma. Sí, muy solidario, al menos de mi parte, y la mayor parte de todos es solidario para tirar entre todos y crecer, que creo que es la base de todo, uno nunca llega solo a ningún lado. Vos hablabas recién del atardecer, y pensábamos en esos sunsets que también desde el balcón, en algún momento, acompañaste y musicalizaste. Ojalá que pase, o que falte poco para poder seguir musicalizando esos sunsets, también acá en Argentina y en Rosario, que son tan lindos. Sí, esperemos que sí, esperemos que vuelva la vida, el contacto con la gente, cuanto antes, que es lo que más extraña, y bueno, nada, a seguir cuidándose y aguantar un poquito más. Seguro que la familia y los amigos se están mirando ahora. Sí, les mando un saludo enorme a todos. Martín, muchas gracias, y nos quedamos con un poquito, ¿te parece, de todo ese trabajo? Gracias a vos por tu contacto, y que le vaya muy bien. Bueno, nos quedamos, ¿eh? Es Rosarino, está triunfando en España, está triunfando en Barcelona, está de estreno, y nosotros lo presentamos aquí. El Señor preparó las maravillas de este día, el sol que estalla en la ventana, la manzana que brilla en el árbol. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo vos también? Gracias. 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 Gracias.